Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. La ganadora de esta semana, la broma clásica en el Panda Show. Vámonos a la Coutemoc en esta noche de jueves, ahí está Enrique. Hola Enrique. ¿Qué pasa Pandita? Buenas noches. Buenas noches Enrique, ¿cómo andas compañero? Pues a todas máquinas. Eso, platícame tu broma, ¿a quién hablamos? Mira Pandita, se trata de mi hermana. ¿Cómo se llama? Mi hermana es Araceli. Ok. Ella es soltera, más de soltera. Ajá. Tiene un hijo que va en una secundaria, del cual yo soy como tutor. Ah, ok. ¿Cómo se llama el hijo de la secundaria? Yair. Yair, ¿y el papá de...? Pues bailó, gente. ¿Y hace cuánto tiempo bailó? Uy, desde que nació lo abandonó y ahorita mi hermana pues cambia y es la que me pide de favor que yo esté pendiente de él, ¿no? Ah, o sea, de eso. ¿Y cómo va a llegar en la escuela? Pues va a regular, pero últimamente faltó el canijo unos días. Ajá. Y a raíz de ahí pues mi hermana, yo me estuve presentando y de ahí le dije a ella que tenía que presentarse urgentemente porque ya había bajado algunas materias, unas calificaciones de algunas materias y de hecho estaba propenso a reprobar. Ah, ok. Entonces, de ahí me quiero agarrar para hacerle la broma porque hay un maestro ahí que, pues está, es duajaquito el señor. Ojaqueño, ok. Entonces, este, él es el que es el dolor de cabeza, mi sobrino es el dolor de cabeza de ese maestro. ¿Y qué maestra, qué maestra, qué maestra, qué materia da? Matemáticas. Matemáticas, ok. ¿Y luego? Entonces, se trata de lo siguiente, mira, este, de hacerle, nosotros de hecho yo y chicos vacilamos a mi hermana diciéndole que, pues que le haga caso al maestro y así ha estado, ¿no? ¿Ya se conocen el maestro y...? Una sola vez, nada más, una sola vez. Ahora que la citaron para que le dieran quejas de él. Ok, ¿y luego? Entonces, se trata de lo siguiente, ¿no? Decirle que, pues que efectivamente ya él le aprobó cinco materias. Pero, pues, como él ya está de vacaciones ahorita y el próximo miércoles, el lunes es su cumpleaños, dije, bueno, pues le voy a regalar una bromilla de comprens y que, pues, el maestro Jovito le haga propuestas indecorosas, ¿no? Que él se lo pasa, pero que ya sabe. Inga, inanimar, cua hora del Panda Show. ¿Qué tal, amigos? Somos el Conjunto Primavera. Para invitarlos a que nos escuchen aquí a través de pandashowradio.com internacional. Las bromas en el Panda Show. Bueno. Buenas noches. ¿Con quién querés ver? La señora Graceli, por favor, si está en la mano. ¿De parte de qué? El profesor Jovito. Permítame. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, señora Graceli. Sí, dígame. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Sí, dígame. Hable el profesor Jovito. Sí, dígame. Eh, bueno, antes que nada, una disculpa por llamar a esta hora. Ajá. Pero bueno, con eso que salimos de vacaciones, todavía me encuentro trabajando. Y me animo a llamarle porque, bueno, estoy revisando los resultados de... A los 15 años, usted se ha ido de vacaciones. Ajá. Eh, y bueno, usted sabe que hay bastantes antecedentes con el mal en la clase. ¿Por faltas? Por faltas y también por actitud. Recordemos que ya una vez ya hasta me mentó la madre. ¿Eso no lo sabía yo? Sí, no. ¿Qué me había dicho usted que realmente, pues, este, Jair, este, le había faltado el respeto, pero el día que yo me presenté con usted, nunca me lo comentó? Eh, no se lo comenté porque no me pareció prudente que el señor Enrique lo sabe, que es el tutor que ha venido a platicar con un servidor. Yo nada más tengo la... Usted ha tenido una oportunidad de poderla ver. Y no lo consideré prudente por las circunstancias y por el medio que se presentaba en ese momento, pero yo creo que más allá de la lamentada de madre, de la grosería que pudo tener con un servidor, el motivo de mi llamada es para tratar de indagar qué es lo que pasa en realidad con Jair. Su rendimiento escolar no es bueno, lleva cinco materias reprobadas. ¿Sabe que no es juguetón como pueden ser otros alumnos, sino ya es grosero? ¿Falta la escuela? ¿Es indisciplinado? ¿No participa? ¿Pasa algo en casa? ¿Hay algún problema en casa? ¿Alguna circunstancia? ¿Algo que usted pueda informarme para tratar de investigar por qué la actitud de ella? No, esa ocasión yo le comenté que problemas conmigo no hay. Realmente, pues, ahorita, pues, problemas en cuestión de que yo agreda, en cuestión de que yo, este, pues, lo deje solo, pues, eso no es. Así que no es verdad. No hay ese tipo de problemas. Entonces, ¿por qué se comporta así? Porque en el primero sé que es donde él está, que su comportamiento es completamente otro. Le digo que tiende a ser grosero, es distante. Ajá. No, no. A veces los jóvenes tienden a ser juguetones. Sí, mire, eso, eso yo ya lo había hablado con usted, yo le dije que esa ocasión, y usted no lo recuerda, este, le había dicho yo que, que mi hijo, pues, él estuvo toda, casi, más bien, toda su vida, desde a los seis años, en mi internado. Que realmente, pues, este, ahí, no, no, no había ese tipo de problemas. Pero, al igual, usted me prometió que iba a poner más atención, iba a platicar con Yair, y no ha pasado nada. Yo he platicado con él, y él me dice que sí ha cumplido con usted las tareas. No, de ninguna manera. Y que las ha presentado, pero que muchas veces, este, dice usted que, bueno, dice mi hijo, más bien, que luego él entrega trabajos, que él entrega trabajos, y que luego usted le dice que no ha entregado nada. Bueno, entonces, todo lo que le va a decir su hijo, ¿usted se lo va a creer? No, no siempre, hay veces que, si hay cosas que creer, y hay veces que, pues, no siempre se va a creer las cosas. ¿No cree que también, que ande con esta muchachita que va, el segundo cebra, verá, se llama, ah, Jimena? Eso sí, no sabría yo decirle, porque él no me dice nada de, de sus amigas, no me, yo lo voy a decir, le pregunto, y él no me dice si tiene una novia. Es que ya anda de novia, pues, entonces no le parece un problema grave de comunicación. Bueno, de hecho, hoy fui a la escuela por él, y, este, y no me veo así, que sea un niño, este, con ese tipo de problemas, no es un amiguero, no es un amiguero, no es un amiguero, este, está tranquilo en la casa. No, es un amiguero, que yo tenga problemas, que ande con los amigos, y que, tan pobre, él, de la escuela, pues, que la temprano, porque, de hecho, mi vecina es la que me apoya mucho en cuestión de, de decirme a que horas, este, llega. Entonces, lo podemos nombrar Santo, y ahí le podemos llamar San Yair. No, tampoco Santo, porque eso no quiere justificar que... Señora, señora, de verdad, usted lo único que está haciendo es justificarlo. No, no estoy justificando. ¿Sabe el problema que tuvo el lunes pasado con la maestra de español? Sí. ¿Lo sabe? ¿Tuvo qué? ¿El problema que tuvo con la maestra de español el lunes pasado? No, ya lo dijo. ¿Se le faltó al respeto diciéndole, por respeto, usted lo voy a minimizar, pero lo dijo hinche vieja? No, eso tampoco. Ah, entonces, bueno, precisamente por eso estoy hablando, entonces usted no sabe nada. Es un problema, es un problema de verdad, señora, y espero que me lo entienda. Esta, trato de hacer una llamada constructiva, más no destructiva. Lo que estoy tratando, porque realmente, pese a que me haya lamentado la madre, sí, soy un profesor rígido con los alumnos, ¿por qué? Porque es parte de la formación, señora. Porque uno tiene que ser un profesor blanquengue para que después, si de por sí, siendo duro, siendo estricto, le faltan al respeto, imagínese con los demás. Y es preocupado, ¿por qué? Porque ve en el mes que estamos, estamos ya avanzados en el ciclo escolar, y él lleva cinco materias reprobadas. Si él no sube sus calificaciones, va a tener que repetir año. Pero usted acuérdese que usted me comentó que todos los viernes me iba a dar, yo iba a mandar un trabajo, para que, bueno, de hecho materias no estaba reprobando tantas. Usted me dijo que esos trabajos que me iban a poner todos los viernes, era para apoyarme y apoyarse él para no repobar las materias. Usted quedó conmigo y realmente, pues, usted se comprometió. Yo me comprometí, sí, claro, y bueno, la verdad que ese día que usted se presentó, me intimidó. ¿Por qué? Eh, pues, por respeto, porque se me hizo una mujer guapa, ¿verdad? Una mujer. Usted me encantó demasiado. ¿De verdad? De verdad, yo creo que fue algo bruto. Híjole, me sonrojo. Me sonrojo, señora. No es cierto, no es cierto. Es una broma, ¿eh? Yo eso de que yo le dije que me gusta, no es cierto. Me dejó hasta sin palabras. No, y yo, con todo respeto, yo sí le comento que la verdad me intimidó en el buen sentido de la palabra. Porque yo pude haberle comentado muchas cosas, como al principio de esta conversación, de lo de la mentada de madre, por ejemplo. No se lo comenté porque cuando uno se siente intimidado por su presencia, por su belleza, por su porte, bueno, pues, se le van a uno las ideas. Y uno de los objetivos por lo cual estoy preocupado por Yair, sé que no ha tenido una niñez fácil, lo del internado. Sé que el señor Enrique, como tutor... Bueno, mi hermano me ha apoyado mucho. Claro, como tutor, pues, ha sido la imagen... Sí, porque... Realmente, pues, él tiene un papá, mi hijo. Sí. Pero siempre ha sido una persona muy desobrigada. Y una persona que siempre ha estado... Pues, porque él ha querido así, nunca ha querido estar con su hijo. Claro. ¿Sí? Entonces, yo siento que también algo está pasando ahí. Bueno, porque posiblemente como tutor no ha tenido la fuerza o la imagen como un padre. Y aquí no estamos tratando de darle una imagen paterna a Yair. Se está tratando de corregir la actitud y la mentalidad de Yair. Bueno, ¿y usted qué recomienda que se pueda hacer? Pues, yo creo que hay que hablar con él. Yo creo que usted, más que nada, de ser su madre y la proveedora en lo económico, en el vestido y en el alimento, tiene que ser su amiga. Ajá. Usted tiene que tener conversación con su hijo. Yo sé que posiblemente va a llegar cansada día a día del quehacer laboral, del fastidio, del transporte público, del trabajo, y lo que uno quiere, pues, es llegar a descansar, ¿verdad? Pero se tiene que llegar a sentar con su hijo, Yair, dame las tareas, vamos a ver qué aprendiste hoy, a revisar, a revisar los libros, a revisar los cuadernos. No solamente, hola, hijito, un beso en la frente, ¿qué te doy de cenar? Vete a dormir, ya te planché y punto. No. No. Creo que usted y yo sabemos que cuando uno trae un hijo al mundo es una responsabilidad, independientemente del destino o de la situación del padre. Ese es otro camino. Y a mí, como profesor, me encantaría ayudarla. Y como hombre, se lo digo con respeto, me encantaría sumarme a su proyecto de vida, a su proyecto personal. No, mire, este, bueno, yo tengo bien definidas mis ideas, ¿no? Sí. Yo realmente ahorita no quiero compromisos con nadie. Ahorita mis compromisos realmente es ahorita, pues, mis hijos, mi prioridad. No, yo lo sé. Entonces, ahorita, pues, yo no quiero ningún, o sea, ninguna relación con nadie. No, ni necesariamente tiene que ser así, porque necesitamos, pues, conocernos más como persona. Pero creo que hay un fin en común, que es de ahí. Claro. Y me encantaría, pues, tratarla, convivir, tomar un café, porque no... Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? O sea, ¿tratarme a mí o tratar relaciones, o sea, de problemas en cuestión de la escuela de mi hijo? No, yo creo, yo creo, señora, que las dos cosas... Para mí lo más importante es lo de mi hijo, ¿no? No, y por eso, precisamente, me estoy atreviendo a hablar, a esforzarme, porque alumnos hay muchos. Y uno, como maestro, ¿cuál es su función? La docencia. Claro. ¿Cómo imparte cátedra? En este caso, un servidor matemáticas. A ver, Jair, vamos a ver, ¿cuál es? Pipo, radio, cuadrado, 3.1416, enseñarles las aritméticas, los números, multiplicaciones, divisiones, todo lo que tiene que ser. A ver, es esto, después se vienen los exámenes, reprobaste, y lo demás, extramuros, eso va para afuera. O sea, aquí, de verdad, hay una preocupación por el alumno y un gusto por usted. Sí. Yo entiendo que usted no quiere compromisos, no, no, no. Pero creo que somos adultos, y como adultos nos podemos entender. Sí. Pues yo realmente le voy a decir algo, realmente ahorita, este, sí me preocupa a mi hijo, realmente me ha preocupado mucho a él, muchísimo, y lo quiero mucho a mi hijo. Y no sabe cuánto estoy preocupada por él, y yo quiero hacer muchas cosas por él. Es recíproco, es recíproco. Sí. Entonces yo en mitad ahorita, pues yo creo que lo más importante es mi hijo, ¿no? Y si usted me va a tratar de ayudar, yo creo que se lo agradecería, pero sí a la cuestión profesional con él. Pero, pero, ¿por qué no hacemos un fin común? ¿Por qué no nos sumamos por un proyecto que se llame Yair? Pero yo creo que para esto hay que compenetrarnos, hay que tratarnos, hay que platicar, hay que conocernos. Pues otro día yo fui yo a su junta, usted ya platicó conmigo, y yo también platicé con usted. Sí, es correcto. Y usted se comprometió a que me iba a apoyar en cuestión de, de, de escuela con él. Y creo que este es el claro ejemplo, pero me gustaría comprometerme a más. No, pues yo el mundo, mira, yo le digo una cosa y se lo vuelvo a repetir. Ahorita no me interesa ese tipo de relaciones. Realmente yo creo que lo más importante, este, son otras prioridades, ahorita no me importa a mi hijo. No, y las prioridades yo creo que son esas, yo puedo hablar. Yo lo respeto, usted, con toda honestidad. El respeto es mucho, el respeto, tú sí. Me agrada que usted sea su maestro del hijo, porque usted es una persona capacitada, usted es una persona muy respetable. Aparte de todo eso, usted tiene un compromiso muy grande nada más con mi hijo, con varios chicos que están ahí. Entonces realmente yo le, yo le digo una cosa, pues, es lo que más me importa de usted. Si realmente me quiere apoyar, apóyeme en esta cuestión. O sea, no lo vea por el lado de persona. A ver, ¿qué está? Lo vea por el apoyo de que le importan hijos o que salga adelante, que me apoye usted en cuestión de sus materias. A ver, señora, vamos a tener una comunicación como se debe, donde hay emisor y receptor. Doctor, yo he recibido el mensaje que me ha dado, lo comparto. Creo que estamos hablando del bienestar y de la educación de Yair. Para esto yo me sumo, no solamente teniendo paciencia y enseñándole el área de matemáticas, que no es sencillo, sino también las demás materias donde Yair va mal. Le digo que lleva cinco materias reprobadas. Yo me comprometo a hablar con los demás profesores, pedirles una venia para que tengan paciencia y juntos como profesores hagamos un bien común para impartirle las clases y la enseñanza a Yair. Yo me comprometo que este primer año no solamente va a salir bien, sino busquemos la excelencia para preparar el segundo grado. Y posteriormente, él dice que quiere ser vendedor de bienes raíces y ser empresario. A mí me gustaría que él fuera más de eso, que fuera un empresario líder en nuestro país. Pero bueno, reprobando español, reprobando inglés, reprobando matemáticas, tiene una dificultad muy grande que tenemos que hacer. Yo me comprometo, señora, a hacerlo. Ahora, le hago un cuestionamiento. ¿Usted a qué se compromete conmigo? No, somos personas adultas. Apoyar a mí con casa, apoyarlo con él, estar al pendiente de tareas, estar al pendiente de... No, no, eso es un compromiso que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer como personas. Claro, es algo... Pero yo creo que como seres humanos y como hombre y mujer, tenemos que comprometernos a más. ¿Es verdad? ¿Es verdad que se compromete como mujer, conmigo, como hombre? No, pues yo no me comprometo con usted nada, ¿eh? Realmente porque yo... O sea, si está siendo un cambalacho por decir que me va a apoyar con mi hijo, ¿sí? En esta cuestión, con mi hijo, y a cambio quiere que yo me comprometa con usted en otra situación, pues realmente conmigo se equivocó, ¿eh? Discúlpenme, yo lo respeto y yo lo tenía en una situación muy agradable, pero estas cosas ya sí no funcionan, la verdad, ¿no? Las cosas así ya no funcionan conmigo. Yo le agradezco, pues, que usted, este, me apoye con mi hijo, le vuelva a repetir, pero realmente con usted yo no quiero nada. Bueno, yo estoy saliendo de vacaciones, le digo que ahorita estoy terminando... Y además usted tiene su esposa, si se ponen un plan a ti, pues yo realmente, pues, no veo correcto que usted, como una persona preparada, este, trate de engañar a la gente, ¿no? Empezó a engañar a su esposa. No, no, no. Tratando de engañarme y disfrazando la situación conmigo. No, 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 señora, no. Bueno, es para su táctica como maestro. No, no se empiece usted a esperar sobre esta situación. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ya que yo salgo de vacaciones, usted está de vacaciones, y Jair está de vacaciones, y su servidor siendo una persona separada, porque yo he terminado mi compromiso matrimonial, soy separado, ¿por qué no salimos de vacaciones los tres? Hay una integración. No, porque realmente, mire, yo no necesito salir con nadie, o sea, yo no necesito salir con mi hijo nada más. Yo tengo familia, con fin salir. Yo no necesito salir con usted, para haberme obligado, para que usted me esté apoyando en cuestión con mi hijo. Yo creo que usted está tomando las cosas de otra manera, y no se vale. Yo estoy dispuesto. ¿Y eso vale por qué? Señora, hagamos un frente en común. Yo sé que su sueldo como policía es raquítico. Mi sueldo como profesor es un poco más alto de parte, doy clases extramuros para poder ganar más dinero. Puedo ayudarle económicamente también. Es que yo no necesito de usted, yo no necesito su dinero. Yo no me interesa ni su dinero ni su persona. Pero si necesita... Eso nada más... Si necesita... Si necesita de un caballero... Como maestro para mi hijo. Y si necesita de un caballero que le enseñe el pi por radio al cuadrado. Pues sí, sí, sí. Pero yo sabría en dónde y con quién. Y no nos tengo que comprometer a algo a cambio. O sea, si yo quiero algo, lo voy a hacer con quién me agrada. Y con quién yo me siento a gusto. No con la persona que me... Usted me dijo anteriormente que le agradaba. Que le era simpático. No, señor, no me dice así como usted me dijo. Yo también se lo dije en un momento. Pero yo le vuelvo a repetir. Discúlpeme si lo dije y si me atreví a decir algo así. Pero realmente no me interesa usted. O sea, a mí me interesa su persona como maestro. Su figura como maestro para que me ayude y me apoye en cuestión conmigo. No me interesa su persona como hombre. Y a mí me interesa usted con su uniforme de policía. Y después quítaselo. Yo nunca me he visto así. Y no sé por qué usted está diciendo que le interesa. Realmente son dos ocasiones las veces que yo lo he visto. Y con esas fueron suficientes para poder generar fantasías matemáticas. No, no me interesa. Yo creo que usted está ya loco, ¿eh? Usted ya está hablando en una forma inadecuada. No, 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 discúlpeme. A lo mejor me estoy volviendo loco, pero por el interés asociado. No, 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 no. Yo creo que usted desgraciadamente es una persona cochina como maestro. Acá hay. Realmente está haciendo un papel que realmente pues no todos los maestros creo que tienen ese concepto, ¿no? Qué lástima que por parte de usted otras personas y maestros buenos estén echando a perder la figura de otros maestros. Me ofende, me ofende, señora. Yo posiblemente sea cochino de una forma mental, pero usted puede ser puerca de una forma física que no se baña. Es diferente. Pero yo estoy dispuesto no solamente enseñarle los números y apoyar a Yair, sino también enseñarle a cómo tallarse y rasurarse las axilas. Porque yo puedo decir que usted es un humoroso, apestoso. ¿Ah, caray? ¿Sí? Que nunca sale de esa misma ropa. Bueno, entonces, ¿por qué no mutuamente nos quitamos los cochinos? ¿Sí? Estaría agradable, ¿no? No, porque yo no necesito quitarme la cochina con usted. Bueno, pues, créame que lo... Yo creo que estamos hablando cosas que no tienen sentido. No, yo creo que una cosa lleva a otra. No, no, no. Yo le aseguro... Usted está tomando un papel que no es correcto. Yo le aseguro... Usted es un maestro y le voy a decir ahora la opinión que tengo. Antes de un maestro soy un ser humano. Un maestro, un maestro bueno, un maestro que realmente se dedicaba a sus alumnos. Pero aparte de todo, ya me estoy dando cuenta que usted es una persona cochina. Una persona que quiere cambios y realmente de esa manera no se vale. No se vale. Usted está valiendo la imagen que realmente no es buena para todas las personas que son maestros. Bueno, qué lástima, qué lástima que sus estudios que usted tiene y que está capacitado y todo, no lo dejen ser realmente un buen maestro. Bueno, ya escuché su punto de vista. Y ahora escúcheme a mí. Creo que la calificación repromatoria está asegurada para ya ir. Y bueno, no solamente... Repruébemelo. Eso es por seguro. Repruébelo y ya. Y yo le voy a decir una cosa. Y yo le voy a decir una cosa, señora. De verdad, usted me gusta. ¿Sí? Pero jamás pensé que usted fuera chusma al fin poli de crucero. Fue un error. Miren, ni soy chusma ni soy poli de crucero. De verdad, de verdad. Fue un error al pensar que podíamos llegar a algo y a un fin en común. Pues qué bueno que lo tome así porque yo realmente fue un error. Siga recibiendo propinas de franilera disfrazada de policía. Yo realmente si porto a mi uniforme le voy a decir con mucho honradez. Porque yo no soy el típico policía que anda robando a la gente. Yo no, porque yo realmente no tengo esas ideas. Ni voy a manchar mi uniforme nada más porque realmente hay ganaderos. Yo no, yo porto ese uniforme con mucha honradez y con mucha respeto. Me doy cuenta que usted no necesita de un hombre. A usted le satisface la macana que lleva como arma. Miren, ya de hecho me le están molestando y le están diciendo tonterías porque realmente usted es una persona cochina. No, discúlpenme. Me bañé por la mañana a diferencia de usted. Veintitantos años de policía. Y solamente le voy a hacer una pregunta al final. Una sola. Antes de mandarla a bañar. Dígame por favor. ¿Cómo se oye el Panda Show? Esta es una broma. ¡Aquí es una máquina! ¡Aquí es una máquina! ¡Aquí es una máquina! Sí, no es cierto. De tu hermanito, no lo mentes. Enrique, aquí está tu hermana. Dile por qué le hiciste la broma. Ándale, compañero. ¡Claro! ¡Enrique! Bájale a tu radio, por favor. Aquí está tu hermana. Dile por qué le hiciste la broma. Yo sabía que ella en cualquier momento iba a explotar porque la conozco. Aparte de eso, en estos días, en los dos días más adelante de su cumpleaños y de todos ustedes, de su cuñada, y nosotros estamos aquí, estamos... Por decir, le hicimos regalar ese desayuno para su cumpleaños. Y es una broma de Happy Birthday. ¡Broma de Happy Birthday! No se vale, no se vale. No, sí se vale, sí se vale. Claro que se valió y ya. Y para decirle, me baño todo el día, ¿qué? Bueno, no soy una cochina fuerte. No creo, y hasta tu pantalón está todo decolorado. ¡Ay, no! Y lleno de bújeros. Bueno, fue una bromita, Araceli. Te mando un beso, ¿eh? Gracias. Cuídate mucho. Buena noche. Sí, buen día. Nos vemos, buenas noches. Enrique, dime cómo se oye el Panda Show. ¿Cómo es? ¡Toda! Para votar y participar en la broma clásica de la siguiente semana, entra MeGustaTuMapá.com Su rendimiento escolar no es bueno, lleva cinco materias reprobadas, sabe que no es juguetón como pueden ser otros alumnos, sino ya es grosero, falta la escuela, es indisciplinado, no participa. ¿Pasa algo en casa? ¿Hay algún problema en casa? ¿Alguna circunstancia? ¿Algo que usted pueda informarme para tratar de investigar por qué la actitud de ella ir? No, en esa ocasión yo le comenté que problemas conmigo no hay. Realmente, pues, ahorita, pues, problemas en cuestión de que yo agreda, en cuestión de que yo, este, pues, lo deje solo, pues, eso no es. Ahora sí que no es verdad. No hay ese tipo de problemas. Entonces, ¿por qué se comporta así? Porque en el primero sé que es donde él está, que su comportamiento es completamente otro. Le digo que tiende a ser grosero, es distante. No, no, no. A veces los jóvenes tienden a ser juguetones. Sí, mire, eso, eso yo ya lo había hablado con usted, yo le dije que esa ocasión, si usted no lo recuerda, este, le había dicho yo que, que mi hijo, pues, él estuvo toda, casi, más bien, toda su vida, desde a los seis años, en mi internado. Que realmente, pues, este, ahí, no, no, no había ese tipo de problemas. Pero al igual usted me prometió que iba a poner más atención y iba a platicar con Jair y no ha pasado nada. Yo he platicado con él y él me dice que sí ha cumplido con usted las tareas. No, de ninguna manera. Y que las ha presentado, pero que muchas veces, este, dice usted que, bueno, dice mi hijo más bien, que luego él entrega trabajos, que él entrega trabajos y que luego usted le dice que no ha entregado nada. Bueno, entonces, ¿todo lo que le va a decir su hijo, usted se lo va a creer? No, no siempre. Hay veces que, si hay cosas que cree y hay veces que, pues, no siempre se van a creer las cosas. ¿No cree que también que ande con esta muchachita que va, el segundo cebra, verá, se llama, ah, Jimena? Eso sí, no sabría yo decirle porque él no me dice nada de sus amigas, no me, yo luego a veces le pregunto y él no me dice si tiene novio. Es que ya anda de novio, pues, entonces no le parece un problema grave de comunicación. Bueno, de hecho, hoy fui a la escuela por él. Y, este, y no me veo así que sea un niño, este, con ese tipo de problemas. No es un amiguero, no sale a la calle, este, está tranquilo en la casa. No es un niño que yo tenga problemas, que ande con los amigos y que van por él. Él de la escuela, pues, llega temprano. Porque, de hecho, mi vecino es la que me apoya mucho en cuestión de decirme a qué hora, este, llega. Entonces, lo podemos nombrar santo y ya le podemos llamar santa. No, tampoco santo, porque él no quiere justificar. No, señora, señora, de verdad, usted lo único que está haciendo es justificarlo. No, no estoy justificando. ¿Sabe el problema que tuvo el lunes pasado con la maestra de español? Sí. ¿Lo sabe? ¿Tuvo qué? ¿El problema que tuvo con la maestra de español el lunes pasado? No, ya lo digo. ¿Cuál respeta diciéndole, por respeto, usted lo voy a minimizar, pero lo dijo hinche vieja? No, eso tampoco. Ah, entonces, bueno, precisamente por eso estoy hablando. Entonces, usted no sabe nada. Es un problema, es un problema, de verdad, señora. Y espero que me lo entienda. Esta, trato de hacer una llamada constructiva, más no destructiva. Sí. Lo que estoy tratando, porque realmente, pese a que me haya lamentado a la madre, sí, soy un profesor rígido con los alumnos, ¿por qué? Porque es parte de la formación, señora. Porque uno tiene que ser un profesor blanquengue para que después, si de por sí, siendo duro, siendo estricto, le faltan al respeto, imagínese. Claro. Y me encantaría, pues, tratarla, convivir, tomar un café, porque no... Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? O sea, tratarme a mí, o tratar relaciones, o sea, de problemas en cuestión de la escuela de mi hijo. No, yo creo, señora, que las dos cosas... Para mí lo más importante es lo de mi hijo, ¿no? No, y por eso, precisamente, me estoy atreviendo a hablar, a esforzarme, porque alumnos hay muchos. Y uno, como maestro, ¿cuál es su función? La docencia. Claro. Uno imparte cátedra, en este caso, un servidor matemáticas. A ver, Jair, vamos a ver, ¿cuál es? Pi por radio al cuadrado, 3.1416, enseñarles las aritméticas, los números, multiplicaciones, divisiones, todo lo que tiene que ser. A ver, es esto, después se ven en los exámenes, reprobaste, y lo demás, extramuros, eso va para afuera. Aquí, de verdad, hay una preocupación por el alumno y un gusto por usted. Sí. Yo entiendo que usted no quiere compromisos, no, no, no. Pero creo que somos adultos, y como adultos, nos podemos entender. Sí. Y podemos... Pues yo realmente le voy a decir algo, realmente ahorita, este, sí me preocupa a mi hijo, realmente me ha preocupado mucho a él, muchísimo, y lo quiero mucho a mi hijo. Y no sabe cuánto estoy preocupada por él, y yo quiero hacer muchas cosas por él. Es recíproco, es recíproco. Sí. Entonces, yo en mi carita, pues, yo creo que lo más importante es mi hijo, ¿no? Y si usted le va a tratar de ayudar, yo creo que se lo agradecería, pero sí es la cuestión profesional con él. Pero, 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 ¿por qué no hacemos un fin común? ¿Por qué no nos sumamos por un proyecto que se llame Yair? Pero yo creo que para esto hay que compenetrarnos, hay que tratarnos, hay que platicar, hay que conociernos. Pues, otro día yo fui yo a su junta, usted ya platicó conmigo, y yo también platiqué con usted. Sí, es correcto. Y usted se comprometió a que me iba a apoyar en cuestión de, de, de escuela con él. Y creo que este es el claro ejemplo, pero me gustaría comprometerme a más. No, pues yo, el mundo, mira, yo le, le digo una cosa y se lo vuelvo a repetir. Eh, ahorita no me interesa ese tipo de relaciones. Realmente yo creo que lo más importante, este, son otras prioridades, ahorita no me importa a mi hijo. No, y las prioridades yo creo que son esas, yo puedo hablar. Yo lo respeto, usted, con todo, con la felicidad. El respeto es un, el respeto, no, tú sí. Me agrada que usted sea su maestro de mi hijo, porque usted es una persona capacitada, usted es una persona muy respetable, aparte de todo eso. Usted tiene un compromiso muy grande nada más con mi hijo, con varios chicos que están ahí. Y, entonces, realmente yo le, yo le digo una cosa, pues, eh, es lo que más me importa de usted. Si realmente me quiere apoyar, apóyeme en esta cuestión. O sea, eh, no lo vea por el lado de, persona. A ver, ¿qué sabe? No lo vea por el apoyo de, 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 de que le importan hijos, o, que salga adelante, que me apoye usted en cuestión de, de sus materias. A ver, señora, vamos a tener una comunicación, como se debe, donde hay emisor y receptor. Eh, yo he recibido el mensaje que me ha dado, lo comparto. Creo que estamos hablando del bienestar y de la educación de Jair. Para esto yo me sumo, no solamente teniendo paciencia y enseñándole el área de matemáticas, que no es sencillo, sino también las demás materias donde Jair va mal. Le digo que lleva cinco materias reprobadas. Yo me comprometo a hablar con los demás profesores, pedirles una venia para que tengan paciencia, y juntos como profesores hagamos un bien común para impartirle las clases y la enseñanza a Jair. Yo me comprometo que este primer año no solamente va a salir bien, sino busquemos la excelencia para preparar el segundo grado. Y posteriormente, él dice que quiere ser vendedor de bienes raíces y ser empresario. A mí me gustaría que él fuera más de eso. Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda zambrano. ¡Comenzamos! La ganadora de esta semana, la broma clásica en el panda show. ¡Vámonos a la Cotemo, que en esta noche de jueves ahí está Enrique! ¡Hola, Enrique! ¿Qué pasó, pandita? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Enrique! ¿Cómo andas, compañero? Pues a todas máquinas. Eso, platícame tu broma, ¿a quién hablamos? Mira, pandita, se trata de mi hermana. ¿Cómo se llama? Mi hermana es Araceli. Ok. Ella es soltera, más de soltera. Tiene un hijo que va en una secundaria, del cual yo soy como tutor. ¡Ah, ok! ¿Cómo se llama el hijo de la secundaria? Jair. Jair, ¿y el papá de...? Pues bailó, gente. ¿Y hace cuánto tiempo bailó? Uh, desde que nació lo abandonó, y ahorita mi hermana pues cambia, y es la que me pide de favor que yo esté pendiente de él, ¿no? Ah, o sea, el estructurador. ¿Y cómo va a ir a la escuela? Pues va a regular, pero últimamente faltó el canijo unos días. Ajá. Y a raíz de ahí, pues mi hermana, yo me estuve presentando, y de ahí le dije a ella que tenía que presentarse urgentemente, porque ya había bajado algunas materias, unas calificaciones de algunas materias, y de hecho estaba propenso a reprobar. Ah, ok. Entonces, de ahí me quiero agarrar para hacerle la broma, ¿por qué? Ok, bonita. Porque hay un maestro ahí, que, este, que, usted está, es duajaquito el señor. Ojaqueño, ok. Entonces, este, él es el que es el dolor de cabeza, mi sobrino es el dolor de cabeza de ese maestro. ¿Y qué maestra, qué maestra, qué materia da? Matemáticas. Matemáticas, ok. ¿Y luego? Entonces, se trata de lo siguiente, mira, este, de hacerle, nosotros, de hecho, yo y chicos vacilamos a mi hermana, diciéndole que, pues que le haga caso al maestro, y así ha estado, ¿no? ¿Ya se conocen el maestro? Una sola vez, nada más una sola vez. Ahora que lo clasificaron para que le dieran quejas de él. Ok, ¿y luego? Entonces, se trata de lo siguiente, ¿no? Decirle que, pues que efectivamente, ya él aprobó cinco materias. Pero, pues, como ella está de vacaciones ahorita, y el próximo miércoles, el lunes es su cumpleaños, dije, bueno, pues le voy a regalar una bombilla de cumpleaños, y que, pues el maestro, Jovito, le haga propuestas indecorosas, ¿no? Que él se lo pasa, pero que ya sabe. Ingarina y marco ahora el panda show. ¿Qué tal, amigos? Somos el conjunto Primavera, para invitarlos a que nos escuchen aquí a través de Pandashowradio.com internacional. Las bromas en el Pandashow. Bueno. Buenas noches. ¿Con quién querés ver? Eh, la señora Graceli, por favor, si está en la mano. ¿De parte de qué? El profesor Jovito. Permítame. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, señora Graceli. Sí, dígame. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Sí, dígame. Habla el profesor Jovito. Sí, dígame. Eh, bueno, antes que nada, una disculpa por llamar a esta hora. Ajá. Pero bueno, con eso que salimos de vacaciones, todavía me encuentro trabajando. Y me animo a llamarle porque, bueno, estoy revisando los resultados de... ¿A lo que hace años? De Jair. Ajá. Eh, y bueno, usted sabe que hay bastantes antecedentes con el... mal en la clase. Por faltas. Por faltas y también por actitud. Recordemos que ya una vez ya hasta me mentó la madre. Eso no lo sabía yo. Sí, no. ¿Qué le había dicho usted que realmente, pues, este Jair, este... le había faltado el respeto, pero el día que yo me presenté con usted nunca me lo comentó. Eh, no se lo comenté porque no me pareció prudente que el señor Enrique lo sabe, que es el tutor que ha venido a platicar con un servidor. Yo nada más tengo la... Usted tiene una oportunidad de poderla ver. Y no lo consideré prudente por las circunstancias, por el medio que se presentaba en ese momento, pero yo creo que más allá de la lamentada de madre, y de la grosería que pudo tener con un servidor, el motivo de mi llamada es para tratar de indagar qué es lo que pasa en realidad con él y con los demás. Y es preocupado, ¿por qué? Porque ve en el mes que estamos, estamos ya avanzados en el ciclo escolar, y él lleva cinco materias reprobadas. Si él no sube sus calificaciones, va a tener que repetir año. Pero usted acuérdese que usted me comentó que todos los viernes me iba a dar... yo iba a mandar un trabajo para que... bueno, de hecho, materias no estaba reprobando tantas. Usted me dijo que esos trabajos que me iban a poner todos los viernes era para apoyarme y apoyarse él para no reprobar las materias. Usted quedó conmigo y realmente pues usted se comprometió. Yo me comprometí, sí, claro, y bueno, la verdad que ese día que usted se presentó me intimidó. ¿Por qué? Por respeto, porque se me hizo una mujer guapa. ¿Verdad? Una mujer... Usted me encantó demasiado. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo creo que... fue algo bruto. Híjole, me sonrojo. Me sonrojo, señora. No es cierto, no es cierto. Es una broma, ¿eh? Yo eso de que yo le dije que me gusta, no es cierto. Me dejó hasta sin palabras. No, y yo... con todo respeto, yo sí le comento que la verdad me intimidó en el buen sentido de la palabra. porque yo pude haberle comentado muchas cosas como al principio de esta conversación de lo de la mentada de madre, por ejemplo. No se lo comenté porque... porque cuando uno se siente intimidado por su presencia, por su belleza, por su porte, bueno, pues se le van a uno las ideas. Y uno de los objetivos por lo cual estoy preocupado por Yair, sé que no ha tenido una niñez fácil, lo del internado, sé que el señor Enrique, como tutor... es un poco para mi hijo. Sí. Pero siempre ha sido una persona muy desobrigada y una persona que siempre ha estado... Pues... ¿Por qué la querida sí nunca ha querido estar con su hijo? Claro. ¿Sí? Entonces yo siento que también algo está pasando ahí. Bueno, porque posiblemente como tutor no ha tenido la fuerza de la imagen como un padre. Y aquí no estamos tratando de darle una imagen paterna, Yair. Se está tratando de corregir la actitud y la mentalidad de Yair. Bueno, ¿y usted qué recomienda que se puede hacer? Pues yo creo que hay que hablar con él. Yo creo que usted más que nada es ser su madre y la proveedora en lo económico, en el vestido y en el alimento tiene que ser su amiga. Ajá. Usted tiene que tener conversación con su hijo. Yo sé que posiblemente va a llegar cansada día a día del quehacer laboral, del fastidio, del transporte público, del trabajo y lo que uno quiere pues es llegar a descansar, ¿verdad? Pero se tiene que llegar a sentar con su hijo, Yair, dame las tareas, vamos a ver qué aprendiste hoy, a revisar, a revisar los libros, a revisar los cuadernos. No solamente hola hijita, un beso en la frente, ¿qué te doy de cenar? Vete a dormir, ya te planché y punto. No. Creo que usted y yo sabemos que cuando uno trae un hijo al mundo es una responsabilidad, independientemente del destino o de la situación del padre. Ese es otro camino. Ajá. y a mí como profesor me encantaría ayudarla y como hombre se lo digo con respeto, me encantaría sumarme a su proyecto de vida, a su proyecto personal. No, mire, bueno, yo tengo bien definidas mis ideas, ¿no? Sí. Yo realmente ahorita no quiero compromisos con nadie. Ahorita mis compromisos realmente es ahorita pues mis hijos mi prioridad. No, yo lo sé. Entonces ahorita pues yo no quiero ningún, o sea, ninguna relación con nadie. No, ni necesariamente tiene que ser así porque necesitamos pues conocernos más como persona. Pero creo que hay un fin en común que es Jair. Que fuera un empresario líder en nuestro país. Pero bueno, reprobando español, reprobando inglés, reprobando matemáticas, es una dificultad muy grande que tenemos que hacer. Yo me comprometo, señora, a hacerlo. Ahora, le hago un cuestionamiento. ¿Usted a qué se compromete conmigo? Somos personas adultas. Apoyar a mí con casa, apoyarlo con él, a estar al pendiente de sus tareas, a estar al pendiente de... No, no, eso es un compromiso que lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer como personas. Claro, pero yo creo que como seres humanos y como hombre y mujer tenemos que comprometernos a más. ¿Usted a qué se compromete como mujer, conmigo, como hombre? No, pues yo no me comprometo con usted nada, ¿eh? Realmente porque yo, o sea, si está siendo un cambalacho por decir que me va a apoyar con mi hijo, ¿sí? En esta cuestión, con mi hijo, y a cambio quiere que yo me comprometa con usted en otra situación, pues realmente conmigo se equivocó, ¿eh? Discúlpenme, yo lo respeto y yo lo tenía en una situación pues muy agradable, pero estas cosas ya sí no funcionan, la verdad, ¿no? Las cosas así ya no funcionan conmigo. Yo le agradezco, pues, que usted, este, le apoye con mi hijo y le vuelva a repetir, pero realmente con usted yo no quiero nada. Bueno, yo estoy saliendo de vacaciones, le digo que ahorita estoy terminando. Y además usted tiene su esposa, si se pone un plan aquí, pues yo realmente, pues, no veo correcto que usted, como una persona preparada, trate de engañar a la gente, ¿no? Empezó a engañar a su esposa. No, no, Tratando de engañarme y disfrazando la situación conmigo. No, no, no. No está tu táctica como maestro. No, no se empieza usted a esperar sobre esta situación. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ya que yo salgo de vacaciones y usted está de vacaciones y Jair está de vacaciones y su servidor siendo una persona separada. Porque yo he terminado mi compromiso matrimonial, soy separado. ¿Por qué no salimos de vacaciones los tres? Hay una integración. No, porque realmente, mire, yo no necesito salir con nadie, o sea, yo no necesito salir con mi hijo nada más. Yo tengo familia con quien salir. Yo no necesito salir con usted para haberme obligado para que usted me esté apoyando en cuestión con mi hijo. Yo creo que usted está tomando las cosas de otra manera y no se vale. Yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Señora, hagamos un frente en común. Yo sé que su sueldo como policía es raquítico. Mi sueldo como profesor es un poco más y aparte doy clases extramuros para poder ganar más dinero. Puedo ayudarle económicamente también. Es que yo no necesito de usted, yo no necesito su dinero. a mí no me interesa ni su dinero ni su persona. Pero si necesita de un caballero para mi hijo. Si necesita de un caballero que le enseñe el pi por radio o cuadrado. Sí, 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 pero yo sabría en dónde y con quién. Y no me tengo que comprometer a algo a cambio. O sea, si yo quiero algo lo voy a hacer con quién me agrada y con quién yo me siento a gusto con la persona que me... Usted me dijo anteriormente que le agradaba, que le era simpático. No, no me dice así como usted me dijo y yo también se lo dije en un momento pero yo le vuelvo a repetir discúlpeme si lo dije y si me atreví a decir algo así pero realmente no me interesa usted. O sea, a mí me interesa su persona como maestro, su figura como maestro para que me ayude y me apoye en cuestión con mi hijo. No me interesa su persona como hombre. ¿Eh? Y a mí me interesa usted con su uniforme de policía y después quítaselo. Yo nunca me he visto así y no sé por qué usted está diciendo que le interesa. Realmente son dos ocasiones las veces que yo lo he visto. Y con esas fueron suficientes para poder generar fantasías matemáticas. No, no me interesa. Yo creo que usted está ya loco, ¿eh? Usted ya está hablando en una forma inadecuada. No, no, no. Discúlpeme. A lo mejor me estoy volviendo loco pero por el interés no, 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 no. Yo creo que usted desgraciadamente es una persona No, 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 no. No, no, no.